Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia por homicidio tras agredir fatalmente a Brian José Leiva de 22 años durante una riña en el barrio San Marcos, Corregimiento La Loma de Calenturas. La víctima fue trasladada a una clínica local en Bosconia, donde lamentablemente falleció en el camino. Tras la captura, el sospechoso sufrió agresiones por parte de la comunidad y fue hospitalizado en Chiriguaná debido a sus heridas. El pasado 7 de julio de 2024, a las 9 de la noche, las autoridades reportaron la captura de un individuo en el barrio San Marcos del Corregimiento La Loma, municipio de El Paso. El hombre de 23 años fue detenido en flagrancia por el delito de homicidio tras presuntamente herir con arma cortopunzante a Brian José Leiva, de 22 años, durante una riña. Según información preliminar, el incidente ocurrió en medio de una disputa en la que el capturado habría agredido a Leiva, quien posteriormente fue trasladado a la clínica Maribao, y debido a la gravedad de sus heridas, remitido al municipio de Bosconia. Lamentablemente, Brian José Leiva no logró sobrevivir al traslado y falleció en el camino. Tras su captura, el presunto homicida fue agredido por miembros de la comunidad y presentó múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Fue necesario su traslado al hospital del municipio de Chiriguaná para recibir atención médica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.